Nos place darles la bienvenida a una nueva edición del programa Diálogo al Punto, que ofrece información útil y también inspiración para la vida. Bienvenidos a nuestro diálogo con el pastor y doctor Daniel Rode, que es especialista en plantar iglesias y también hacerlas crecer. Bienvenido a nuestro diálogo. Un gusto, doctor Humberto. Estamos entonces tocando un tema que le interesa a Jesús. Jesús, antes de ascender al cielo, dejó en manos de sus discípulos la tarea de hacer conocer este Evangelio Salvador a todos los grupos étnicos del mundo. Y ese grupito tuvo que hacer frente a esa tarea impresionante. ¿Qué lo motivó a usted, doctor Rode, a estudiar estos elementos de plantar y hacer crecer iglesias? La verdad que el problema, visto en muchas iglesias que parecían moribundas, cuando al lado había iglesias dinámicas, crecientes, la vida me colocó muchas veces en iglesias recién establecidas, como que me iba llevando en un camino de plantar nuevas iglesias. Y estas iglesias nuevas florecían, crecían, daban hijas, pero cerca de ellas otras iglesias morían o languidecían. Entonces, ¿por qué pasaba un crecimiento? Y uno fue viendo en el Nuevo Testamento como el derramamiento del Espíritu Santo puso en el corazón de los discípulos ese Mesías que era un regalo y ellos tenían un de nuevo que no podían dejar de decir y hablar lo que Dios les había mandado. Y entonces comenzaron a extenderse por el antiguo imperio romano. Exactamente. ¿Y cómo iban fundando iglesias? ¿Dónde sacaban el dinero para construir los templos? Es interesante esa pregunta porque si uno, los arqueólogos no han encontrado en Jerusalén, por ejemplo, ningún edificio que pueda abarcar o reunir a mil personas o dos mil o cuatro mil o cinco mil. Y el Nuevo Testamento dice que había más de diez mil en Jerusalén, se reunían en las casas. Ajá. Ahí es el lugar donde comienza la iglesia cristiana. ¿Y cómo comenzó este proceso de crecimiento dentro de la iglesia adventista, que se fundó en la década de 1860? ¿Qué factores motivaron el crecimiento de la iglesia adventista primitiva, para llamarla así? Sí. La iglesia, el movimiento adventista, fue un movimiento que esperaba la venida de Cristo, o espera hasta el día de hoy la venida de Cristo, y por eso había que volver a la Biblia. Ajá. Y en ese volver a la Biblia se volvió también al plan original, que los pastores de la iglesia primitiva iban abriendo iglesias y las iglesias eran atendidas por los ancianos. Esa fue la directiva de los líderes de la iglesia adventista en sus comienzos, y los también de Elena G. de Juay. Fíjense, es interesante que lo que estamos viendo acá en la pantalla, el crecimiento de la iglesia adventista en el siglo XIX, nunca fue superado en el siglo XX y XXI. Ahí tenemos, por ejemplo, entre 1870 al 80, fue del 188% de tasa de crecimiento decenal. En 1880, 1890 fue del 92%, y he puesto en frente que la última década, 2001 a 2011, la iglesia adventista creció menos de la mitad de lo que crecía en aquella época. ¿A qué se debía? Por ejemplo, en la siguiente década creció el 155%. Éramos la envidia de las otras iglesias que tenían pastores en cada lugar. Nuestros pastores, fíjense lo que la declaración que hacen los bautistas, perdón, sí, bautistas del séptimo día. ¿Qué dicen? Ellos decían, todos los clérigos adventistas son misioneros, no ubicados como pastores, y están ocupados predicando, enseñando y organizando iglesias alrededor del mundo. Este era el principio bíblico del Génesis y del Nuevo Testamento, que seguía la iglesia adventista. Cuando la iglesia adventista dejó eso, dejaron de tener pastores, fundadores de iglesia, y que las iglesias se autosostengan, vino el decrecimiento, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, el problema de esta década que estamos en el 42% de tasa. No es malo, pero es menos de la mitad de lo que crecíamos en el siglo pasado, ¿no? Y entonces usted cree que los factores son plantar nuevas congregaciones, aunque sean pequeñas, hacerlas, nutrirlas, hacerlas crecer, y hacer crecer a todas las iglesias. Ese es el tema de su estudio, y usted habla de cuatro tipos de crecimiento. Díganos algo acerca de eso. Lo fundamental, la iglesia primitiva, es lo mismo que la bendición de Dios en el Génesis. En el Nuevo Testamento fue el derramamiento del Espíritu Santo, y el regalo de Jesucristo en el corazón que ardía, y hizo que ellos hicieran lo que hicieron. Lo mismo pasó con el movimiento adventista. Había una verdad tan hermosa descubierta en Daniel y Apocalipsis, que era la fe adventista que los hermanos querían compartir, y ahí partía todo, ¿no? Esos cuatro factores para crecer, el primero es el crecimiento en calidad. Es la bendición de Dios, es el Espíritu Santo, es algo que arde en el corazón. La iglesia tiene que tener algo para compartir. Eso pasa con las iglesias nuevas. Pero de eso proviene compartir, y eso viene el crecimiento en número, ¿verdad? Así decía Génesis, fructificar. Pero luego viene multiplicados, ¿verdad? Entonces tenemos que fundar nuevas iglesias, o nuevos hogares, ¿verdad? Para los creyentes que se reúnan en esa casa. Exactamente. Pero, doctor, yo creo que el desafío hoy es para los hogares cristianos del mundo, transformar su hogar en una iglesia. El sistema patriarcal, el hombre era el director espiritual. Hoy los hogares a veces la parte espiritual se la tiran a la iglesia, y la parte educativa se la tiran a la escuela, cuando originalmente el hogar llevaba las tres responsabilidades. Entiendo. Y entonces, de ahí, si transformáramos todos los hogares en realmente como fue el plan original, tendríamos pequeñas iglesias hogares que fundarían luego iglesias más grandes, ¿no? Ya, qué interesante volver a ese modelo de la iglesia primitiva, y también del entusiasmo y la pasión de los primeros adventistas. Pero en la práctica, como usted sugería antes, hay iglesias que crecen en número, hay iglesias que están estables, y hay otras que decaen. Háblenos un poco acerca de eso. Sí, Peter Wagner descubrió en su libro, él presenta los siete signos vitales, que yo los chequeé en las iglesias crecientes del sur de California. ¿Por qué unas iglesias crecen mientras al lado hay otras que se van abajo? Y él descubrió siete características, ¿no es cierto?, que ya las vamos a mencionar más adelante, porque son parte de un estudio que también hizo Schwarz y que también hemos hecho en Sudamérica. Pero uno de ellos es este, Schwarz descubrió varios principios, y uno de ellos, la pregunta era, ¿en nuestra iglesia se fomenta la multiplicación de grupos celulares? En las iglesias decrecientes, solamente el 6% respondió afirmativamente. Mientras que en las iglesias crecientes, el 78% respondió que se favorecía la creación de grupos celulares. Y este es un estudio que se hizo en todo el mundo, en los cinco continentes, en más de mil iglesias, de todas las denominaciones, ¿verdad? ¿Y por qué es el gran principio? ¿Saben por qué? Porque hay una diferencia, los expertos en investigaciones dicen, cuando hay esta diferencia de 72%, entre uno, del 6 al 78, hay 72% de diferencia, es un principio que es innegable, el principio más claro estudiado a nivel mundial. O sea, los pequeños grupos, que la Biblia se atrevía a llamarles iglesia. Esto nos lleva naturalmente a un tema relacionado, y es que, ¿qué papel desempeñan las iglesias pequeñas o grandes en este crecimiento de que usted venía hablando? Doctor, este punto era el punto de discusión con mi gran amigo Belino Salazar, que era en ese entonces ahora vicepresidente de la Asociación del Sur de California, era pastor de San Fernando, y él me decía, tú puedes tener una iglesia grande y hacerla crecer igual que una iglesia pequeña, porque él había visto iglesias grandes que tenían diferentes ministerios dentro y grupos pequeños, que a su vez de ser grandes, eran pequeñas internamente. Entiendo. Sin embargo, yo siempre le decía, en Sudamérica, cuando una iglesia llega a 100, 200 miembros, preferimos abrir una nueva iglesia, y nos va a dar más resultado. Y en realidad, porque es difícil encontrar un líder para una gran iglesia. Se necesita un pastor especial. Pastores especiales. Entonces, las iglesias nuevas y pequeñas son más vitales y crecen más. Cuanto más pequeña es la iglesia, y más jóvenes es la iglesia, más crece. Esto han sido hechos miles de estudios. Esta gráfica que mostramos aquí es de Schwarz, pero este estudio ha sido corroborado por cantidad de investigadores. Fíjense, en la primera placa estamos hablando de que en cinco años, el promedio de tasa de crecimiento anual en bautismos, en cinco años, en una iglesia de 300 a 400, encontraron que era el 7%. De 200 a 300, el 17%. De 100 a 200, el 33%, 23%. Pero en una iglesia de menos de 100 miembros, el 63% de tasa de crecimiento en bautismo. Eso fue en cinco años. Eso es equivalente, más o menos, a un 10% anual. Es el crecimiento que tuvo en la década del 80 al 90 la iglesia adventista, en cuanto a bautismo, ¿verdad? Hoy los bautismos están en un 6% anual, y un crecimiento neto en la iglesia adventista del 3,6%. Entonces, pero esto se lo puede ver en diferentes partes del mundo, y realmente, cuanto más pequeña la iglesia, más crece. En proporción, ¿eh? Entiendo. De modo que usted es el partidario, el promotor del concepto de iglesias pequeñas que surgen después que haya un grupo pequeño que crece hasta convertirse en iglesia. Explíquenos un poco eso. Sí, pero muy buena la pregunta, porque hay que aclarar. Si la iglesia es demasiado pequeña y no brinda los servicios que atienden todas las necesidades de la iglesia, eso es negativo. Ahora, las iglesias, no nos olvidemos que las iglesias clas, casas del Nuevo Testamento, funcionaban en las famosas casas imperiales, en las domus, o en las ínsulas, que eran como pequeños shopping centers. Eran iglesias posiblemente 40, 50, 100 hermanos en esas iglesias. Allí trabajaba Pablo, allí se encontró con Aquila. Entonces, la iglesia tiene que ser suficientemente grande en cuanto a liderazgo como para atender las necesidades de esa iglesia, de tal manera que los jóvenes de esa iglesia, con sus hijos en una edad adolescente, no vayan a otra iglesia, se quieran escapar a otra iglesia que le ofrece actividades para los jóvenes. Pero hay iglesias pequeñas que tienen todas las actividades y entonces ningún problema. A eso se refería usted cuando hablaba de calidad. Exactamente. Que esa es la calidad de dinamismo y de servicios y de involucrar a todos los miembros. Bien, a nuestra audiencia le interesará saber un poco quién es este doctor Daniel Rode. Ábrenos un poco de sus años formativos y de las condiciones en que usted llegó a ser miembro de la Iglesia Advertista mediante el bautismo. ¿Cómo comenzó la historia de don Daniel Rode? Comenzó de una manera, diríamos, negativa y yo aprendí una lección. Dios puede transformar, es un especialista en transformar los problemas en bendiciones. Mi padre falleció con 59 años y mi madre tomó la decisión de llevarnos al Colegio Adventista del Plata por influencia de su suegra, que había vivido, o sea, mi abuelita, que había vivido un año con nosotros y había sembrado el Evangelio en el corazón de ellos, especialmente de mi madre. Así que yo me di cuenta luego que pasaron los años, cómo Dios me había preparado antes. Yo planté muchos árboles, plantaría luego nuevas iglesias y tiene relación. Nuestro padre nos regaló una majada de ovejas, yo fui pastor de ovejas. Dios me estaba preparando para ser un pastor luego. Estudiando en Fuller con el doctor Clinton, él le denomina a los primeros 20 años fundamentos soberanos, donde Dios trabaja en la vida del hombre aunque el hombre esté en otra cosa, como Daniel Rode, estaba en otra cosa totalmente. Pero el Colegio Adventista del Plata, un colegio que tenía Biblia todos los días, me fue sembrando el Evangelio, contestando las inquietudes, ¿verdad? ¿Por qué mi padre, verdad? ¿Dónde estaba mi padre después de muertos? Yo no sabía todo eso, que los muertos descansan, que un día se levantarán de la tumba, resucitarán y que si se salva o se pierde están las manos de un Dios de misericordia. Así que resumiendo, una decisión sabia de una madre, con un hogar, con un solo padre, porque el padre ha fallecido, y luego la influencia de maestros y colegas y preceptores. Así es. Yo creo que los colegios adventistas, en mi caso, son una bendición. Y usted sabe, doctor, que increíble. Yo sentí el llamado de ser pastor, ¿verdad? Y he sido evangelista y profesor, pero he estado más años en la enseñanza. Y mi hija mayor vive acá en la zona de California, enfermera, casada con un profesor de matemática. Tenemos una nietita de dos años. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Dos hijos. Dos hijos. Y nuestra hija menor es profesora de educación física, casada con un profesor de educación física, y son profesores en el Instituto Adventista de Misiones, en el norte de Argentina, y tenemos dos nietos más. O sea, tres nietos. Tres nietos. Dos hijas. Dos hijas. Una esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Isabel. Bien. Isabel fue al colegio también por un problema que tuvo en la Universidad de Rosario. Por ese problema, ella llegó al colegio. Por mi problema, llegué al colegio y allí nos encontramos. ¿Qué le parece? Me parece una historia magnífica. A nuestra audiencia le está interesando este diálogo profesional y personal. Y vamos a hacer un breve paréntesis y ya regresamos para ahondar un poco en el concepto del crecimiento de la Iglesia del Señor. No se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por continuar en sintonía con Diálogo al Punto y participar de esta conversación que estamos teniendo con el doctor y pastor Daniel Rode. Especialista, observador, estudioso y también autor de obras que tienen que ver con el crecimiento de las iglesias cristianas y en particular las adventistas. La primera pregunta que nos surge, hablando de la responsabilidad, ¿quiénes tienen la responsabilidad de hacer crecer las iglesias? ¿Serán los dirigentes regionales, los pastores o los miembros de estas congregaciones? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, para la fundación de nuevas iglesias, especialmente en Latinoamérica, los pastores creíamos que era una responsabilidad de la Asociación General de la Iglesia, la División y la Unión. De hecho, los alumnos de tercer año solo podían ir a hacer su requisito de evangelización pública que daba origen a una iglesia si el evangelista era de la Asociación General, de la División o de la Unión, no de los campos, de las asociaciones. Cuando di mi primera campaña, junto con otros pastores de las asociaciones, el pastor Belvedere estaba en la Unión, propuso de que los alumnos podían ir también con los evangelistas de las asociaciones, porque las asociaciones también tenían su responsabilidad. Luego se avanzó a la idea de que los pastores tenían que dar sus conferencias, cada uno con sus dones, adaptándose en sus distritos, para que el distrito, las partes no alcanzadas sean alcanzadas. Se forman organismos como el CAOP, organismos laicos para atender la evangelización de los distritos. Y también las iglesias, o sea, era una responsabilidad de la iglesia. Hasta que hace poco tiempo descubrí una declaración, Elena de Juay, que decía, sobre todo aquel que cree Dios ha dejado la responsabilidad de establecer nuevas iglesias. Eso es lo que uno ve en el Nuevo Testamento. Cada uno con sus dones, ¿verdad? Dentro de su radio de influencia, la responsabilidad de todos dentro de su área. Porque la misión es mundial. Usted ha dedicado especial atención al papel que los jóvenes desempeñan en la dinámica de hacer crecer iglesias. Y como profesor en la Universidad Adventista del Plata, usted ha patrocinado y apoyado las actividades de extensión de los universitarios. Háblenos un poco de lo que ha aprendido de eso. Bueno, este es un tema que a veces se presenta para la controversia. Porque algunos creen que al enfatizar el énfasis de los jóvenes en la evangelización, estaría dejando de lado el resto de los miembros. Y no es así. Cada miembro, incluso nosotros tenemos iglesias en el Gran Buenos Aires abiertas por niños. De un club de conquistadores, la iglesia de Moreno abrió la iglesia de La Perlita. Eran niños, jovencitos, adolescentes. Que comenzaron con actividades, por supuesto, dirigidas por mayores. Sí. Y surge así una iglesia que en la década del 80 creció un 603% de tasa de crecimiento decenal, mientras tuvo activo el club de conquistadores. ¡Qué hermoso! O sea, y cuando uno lee el Nuevo Testamento, descubre que el cristianismo surgió por las grandes ciudades del Imperio Romano con un líder que era joven, porque Jesús tenía como 30 años. Correcto. Y a sus discípulos, Él les llamó muchachos, según la versión Dios habla hoy. O sea, eran jóvenes también. Y iban por las ciudades estableciendo obra y ese mismo modelo lo tomó San Pablo. La mayoría de los compañeros de Pablo, que incluso abrían iglesias, les llama colaboradores y eran jóvenes mayormente. La misiología moderna ha mostrado que los jóvenes son uno de los grupos más efectivos para abrir iglesias, especialmente en las grandes ciudades. Y Elena de Juay, hace más de 100 años ya lo recomendaba. Todas estas ideas que usted ha venido observando, patrocinando y en las cuales ha experimentado, se han convertido en libros. Tenemos aquí sobre la mesa varios de los libros. Uno de ellos es este libro, Crecimiento, claves para revolucionar su iglesia. Y el siguiente ha sido Fundamentos de crecimiento de iglesia. Y últimamente, Cómo surgen las nuevas iglesias. ¿A qué lectores van dirigidos estos libros? Bueno, este libro que escribimos con mi esposa está dirigido al público en general. Como decíamos en un programa anterior, doctor, el pueblo cristiano quiere aprender. Cuando yo voy a dar los cursos, me gusta dejar algo escrito. Usted propició desde la Iglesia Adventista a nivel mundial el Instituto Internacional de Ministerios Cristianos. La Facultad de Teología en Argentina colaboró con ese plan, ayudando a iglesias como la de Libertador Norte en Entre Ríos, o la iglesia de Córdoba, la de Mendoza, que tomaron del desafío. Y bueno, acá está lo que podían aprender. Este libro salió en el 2003. Y vamos a analizar las 11 razones o claves para revolucionar la iglesia. Vamos directamente a ese tema que es el esencial en vista de que se nos avanza el tiempo. Nos gustaría que explicara esas claves esenciales. Estas claves esenciales coinciden con las investigaciones hechas por Schwarz, por Wagner y otros investigadores adventistas y no adventistas. La primera clave que nosotros hemos descubierto también en Sudamérica y en el pastorado personal es que las iglesias crecientes tienen un liderazgo visionario. Es decir, que tienen una visión clara de su ministerio, de lo que tiene que hacer. Está al servicio de la congregación para capacitarla y que cada hermano cumpla su misión. La segunda es ministerio según dones. Es decir, las iglesias que aprovechan todos los dones de la iglesia para atender las necesidades de la población y ponen en marcha ministerios. Los ministerios no son otra cosa que necesidades atendidas con los dones. Espiritualidad contagiosa. Eso pasa en las iglesias recién establecidas. Eso pasaba en el movimiento adventista cuando había algo que ardía por dentro. Pasaba en la iglesia primitiva con el Mesías, el gran regalo que habían recibido. Prioridades en el orden bíblico. Es importante las iglesias que le dan mayor importancia a la relación con Cristo. Luego a su familia y luego a la iglesia grande. Y en esa misión de la iglesia grande primero está la evangelización y después el trabajo social. Siguen estos principios bíblicos. Son las que más crecen. Las estructuras funcionales. Muchas de las iglesias no crecen porque tienen una estructura tan pesada que todas son votos para tomar tal y tal decisión. Y tomando los votos se usa el mayor tiempo del hermano. Entonces las estructuras son necesarias. Así como el cuerpo humano necesita la estructura. Pero tiene que ser dinámico, funcional, que permita el crecimiento. Una estructura liviana como la que tenía la iglesia primitiva. Culto inspirador. Los hermanos que llegan a la iglesia llegan para encontrar un alimento que los ayude a vivir una semana más. Entiendo. Puede ser tradicional el culto, pueden ser con himnos tradicionales, puede ser contemporáneos, puede ser de diferentes estilos. Pero tiene que ser inspirador. Bien, bien. El otro son células integradores. Ya hablamos de esto. Este es el punto fundamental. Cuando llegué como pastor a Montevideo me dijeron, pastor, en esta iglesia hay grupos. Y yo dije, ¿eso es mal o bueno? Bueno, había grupos buenos y había grupos cerrados que no eran tan buenos. Entiendo. O sea, los grupos tienen que ser abiertos. A veces necesita una iglesia tener grupos cerrados. Por ejemplo, si va a estudiar al Apocalipsis, no puede entrar alguien después de 10 clases porque no va a entender nada. Entiendo. Pero tienen que ser siempre tener algo abierto para todo público para integrar. Relaciones afectivas cariñosas. Esto es importantísimo. La iglesia primitiva lo tenía. Las iglesias hispanas en Estados Unidos están creciendo por este aspecto. Es lo que llaman el evangelismo de la amistad. Correcto. Valorización de todos los grupos humanos. Todo grupo dentro de la iglesia tiene que ser valorizado. Si no es valorizado un grupo, eso justifica para abrir una nueva iglesia con ese grupo. Porque todos somos iguales delante de Dios. Y el último, verdad, el anteúltimo método lo sigue efectiva en hacer discípulos. Las iglesias que crecen tienen, no importa qué método, pero son efectivas en hacer discípulos. Como aquella iglesita pequeñita, evangélica, que les pedía a los nuevos que querían ser miembros que digan un versículo de memoria y lo expliquen. Y entonces anotaban el nombre en uno de los ladrillos de la iglesia. Era la metodología. Estaba creciendo la pequeña iglesia. Y el último, la conciencia de fundar nuevos ministerios e iglesias. Bien, estamos llegando aquí al final. Hemos cubierto apenas lo esencial de nuestro diálogo. Y creo que la última pregunta es, ¿qué palabra de ánimo le puede dar usted a nuestra audiencia que sueña con ver crecer a sus iglesias? Mi palabra está basada en 1 Corintios 3, 1 al 9, donde dice que Dios es el que da el crecimiento. La misión es de Dios. El cristianismo se dio cuenta recién en 1952, hubo un despertar con lo que se denominó la misio dei. Es decir, que no son las misiones, plural, humanas, con la ayuda de Dios. Sino que es la misión divina, ¿verdad?, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la cual colaboramos. Y es lo que decía Pablo a la iglesia de Corinto, ¿verdad?, le hace ver que hay una acción continua de Dios haciendo crecer a la iglesia. Y que nosotros tenemos una acción puntual, ¿no es cierto? Por ejemplo, se peleaban los hermanos que eran de Apolo, de Pablo, de Cefa. Y Pablo dice, pero somos todos servidores, ¿verdad? Pero Dios da el crecimiento, ¿verdad? Pablo plantó, dice, Apolo regó, otros cosechó, pero el crecimiento siempre lo ha dado Dios. Entonces, Dios trabajó, trabaja y trabajará, ¿verdad? Nosotros trabajamos, cosecharemos, pero vivamos felices. La obra es de Dios, Él la va a terminar, ¿verdad?, con nuestra cooperación. No nosotros con la cooperación de Dios. Porque dice que será predicado, es una promesa, será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, por testimonio. Ahí va nuestra parte, a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gracias, audiencia, por estar con nosotros. Y gracias a usted, doctor Rode, por haber dedicado tiempo a explicarnos lo esencial del crecimiento de las iglesias. Y nos vemos en la próxima entrevista de Diálogo al Punto. Bendiciones. Bendiciones.